No hace déjame decirte que te quiero Y que tu amor es la única cosa que yo tengo Si me voy de tu lado es porque no quiero perderlo Lo que tú y yo necesitamos solo es tiempo Tiempo para poder curar nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas Tiempo para saber si tú me necesitas Tiempo para saber si me quieres Oh, me olvidas Muchas gracias Ok, fuertes las palabras para Jackson Bueno Jackson, está muy bien Has escogido un artista realmente difícil de cantar Estamos hablando de José José Estamos hablando de bastante impostación Buenas escalas Una recomendación y para todos los amigos que nos visitan Siempre cuando cantemos hay que abrir bien la boca Las vocales abiertas hay que abrir la boca Y las cerradas también hay que cerrar O sea, hay que redondear bien las frases Son pequeños detalles No, pequeños detalles también en algo de la escala grave Pero básicamente me parece que está muy bien Me parece que puede estar más todavía No te pido mucho movimiento Porque el tema tampoco se presta Para estar de aquí a allá El tema es un tema bien romántico En este tipo de temas Básicamente lo más difícil es interpretarlo O sea, hacer sentir al público Lo que tú estás diciendo Eso es lo más importante Yo creo que por ese lado podemos trabajar Un poco más todavía Para que tú lo vivas Y nada, pues te deseo la mejor de las suertes Y yo como jurado Te digo Bienvenido a Nace una estrella Jackson Pasa por favor Nace una estrella Nace una estrella Que el mundo se equivoca Que se equivoca Que se equivoca Muy bien Muy bien The Nacely En tu afinación estás por ahí bien Solo que hay detalles y hay cositas que Que te sales, ¿no? De tono En unas partes Pero se corrige Otro punto más es en la vocalización Hay palabras que Que de repente no lo pronuncias bien Por ejemplo El quién Lo dijiste como El quién Y esos Son detallitos Que hay que corregir Unas palabras también Por ahí que hay que también ir Apuliendo En cuanto a El dominio Escénico Más o menos como que Estuviste un poco como estática No mucho Movimiento Hay que Corregir esa parte un poco más Pero bien Al menos vas Un camino Y bienvenida A Nación Estrella Muy bien Hoy me encuentro con el señor Alex Capuñay ¿Cómo está maestro? ¿Qué tal? Buenas tardes Bien aquí En la última Presentación del casting Y bien Hay participantes que sí también Dan Una buena talla Hay competencias también En comparación A los anteriores Casting Muy bien ¿Hasta ese momento Cómo has visto a los participantes? Bueno Hasta ahora están La competencia Han venido hasta Otros lugares De Trujillo También Hay de Casma También Hay amigos Del extranjero De Venezuela De Chile Esta competencia Por lo que veo Esta temporada Va a ser bien Bien reñida Muy bien Entonces ¿Qué le recomendarías A los participantes Que vienen hoy Aquí en este Ya bueno Que ya estamos En nuestro último casting ¿Qué les invitarías? No sé ¿Qué les aconsejarías a ellos? Bueno Les recomiendo Que dejen Todo en el escenario Que demuestren El talento Que tienen Y sin nada Sin miedos Hay que darle Porque Como veremos La competencia De esta fuerte Y Hay que darle Al cien por ciento Oye Fueron las palabras Del señor Alex Capuñay